El son de la olla Vamos a ver si esta baila queda buena Que está bien carita Se le acaba la gasolina Que está bien carita Me voy a comprar un caballo Pa' salir de este problema Me voy a comprar un caballo Pa' salir de este problema Pa' no comprar gasolina De la mala ni de la buena Pa' no comprar gasolina De la mala ni de la buena Se le acaba la gasolina, que está bien carita, se le acaba la gasolina, que está bien carita Si voy para donde es mi novia, yo prefiero ir a pie, si voy para donde es mi novia, yo prefiero ir a pie Y si ella quiere pasear, en la moto a Carlito P, y si ella quiere pasear, hasta en un burro la moto Se le acaba la gasolina, que está bien carita, se le acaba la gasolina, que está bien carita Agapito la gasolina, deña a todo el mundo loco, agapito la gasolina, deña a todo el mundo loco Debieran hacer los carros, que trabajen con agua y coco, debieran hacer los carros Porque para con agua y lluvia, porque para esta aquí, aquí está, mirando la agujita Porque para esta aquí, aquí está, mirando la agujita, se le acaba la gasolina, que está bien carita Se le acaba la gasolina, que está bien carita Pero ese mapo es mi hijo Gózalo chao, allá en Santiago Llamaré a Nueva York, a mi coma y anacleta La mapo es mi coma y anacleta Pa' que me mate dinero, pa' comprar una bicicleta Pa' que me mate los chavos, pa' comprar unos botines Que puede estar, tan, tan, mirando la agujita Que puede estar, tan, tan, mirando la agujita Se le acaba la gasolina, que está bien carita Se le acaba la gasolina, que está bien carita Cuando estuvo manejando, casi no miro de frente Cuando estuvo manejando, casi no miro de frente Por estar mirando la agujita, puede ser un accidente Por estar mirando la agujita Puede chocar fácil Los chavos están, tan, tan Mirando la agujita Los chavos están, aquí, tan, aquí, tan Mirando la agujita Se le acaba la gasolina, que está bien carita Se le acaba la gasolina, que está bien carita Chungo El papá de Nelson de la Olla vive en Villatrina Y él le tiene gasolina para llover Se va lleno de burro o de una patineta La banda chula Chula El mambo bonito de Agapito Yo es Y rico Vamos a hacer el coro del sube y baja hasta luego y ahora El coro del sube y baja Que dice así La gasolina Mi bolsillo Y la gasolina Y la gorita La gasolina Mi bolsillo La gasolina Y la gorita La gasolina Y mi bolsillo Ay, 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 ay De Olla Dedicado para quinientos meses Y Nelson de Olla Profeta El otro papá guardia Por favor, el dolabito de Agapito ¡No haces el robo y baja hasta luego! Al mes Diatorio Ya doy La gasolina Y la gasolina El otro papá va a sacar Y la gasolina Y el otro papá guardia La gasolina Gracias.